¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí, Nuria. Y además con un invitado muy particular. Muy particular y ya, yo creo, amigo de esta sección. Es un clásico, ¿no? Claro, de hecho probó nuestro garaje cuando grabábamos en el garaje. Que teníamos que seguir grabando en el garaje. A ver si con la visita de Ignacio nos volvemos. Pues hoy, como primero, segundo y postre, Ignacio Peiró. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, aunque no sea en el garaje. Veo que os habéis hamburguesado, pero es más cómodo también. Sí, ya no somos underground. Literalmente. Pero encantado. Para nuestros espectadores hay que decir que Ignacio es escritor, es prologuista, es traductor y ahora es el director del Instituto Cervantes en Londres. Y hace ya unos cuantos meses publicó un libro que es Comimos y bebimos, libros del asteroide. Y nosotros hoy vamos a hablar de este libro ya con la digestión hecha. Sí. ¿Cómo ha sentado el libro? Pues yo creo que a mí personalmente me sentó muy bien. Es un libro además en el que pude disfrutar mucho escribiendo. Y todo lo que me ha venido han sido alegrías, pequeñas o grandes, pero alegrías. Por tanto, le estoy muy agradecido. Yo he estado buscando malas críticas. Digo, yo tengo que encontrarlas. ¿Va a decir solo a Ignacio? Es un libro que tiene un punto ligero, seguramente. Tiene un punto que quizá no sea fácil de explicar, pero creo que es más o menos agradable y ameno de leer. Yo quería que fuese una cosa un poquito efervescente, digamos. Y me alegra que se haya tomado así, digamos, como algo placentero. Pero es verdad que, digamos, en estos graves momentos que vivimos en Europa y en España y demás, a veces uno nos dice, Dios mío, ¿qué hago escribiendo sobre estas cosas? Pero bueno, al final siempre hay un punto de ligereza. Esperemos que nos salva. Eres un excéntrico, Ignacio, que lo sepas. Algún defecto hay que tener. Especializado en Inglaterra, ¿no? Sí, claro que sí. Pero es una larga tradición la de la literatura y la cocina y la comida, ¿no? Y una larga tradición, además, muy cursada o muy bien cursada en España. ¿Con quién te quedas? ¿De los grandes españoles que han hablado, que han escrito sobre todo? Es una gran verdad eso de que es una tradición especialmente buena en España. Decía Rebel, el sociólogo y pointólogo francés, que en general la literatura de la cocina o la literatura gastronómica siempre había sido un poco preterida, ¿no? Él decía que ocupaba los anaqueles más bajos en la historia de la literatura. Sin embargo, en el último siglo, y muy en particular en España, vemos cómo nos vamos liberando, digamos, del formato del recetario y vamos haciendo, bueno, ennobleciendo ese placer, ese donismo y esa cultura que emana del comer con un buen tratamiento literario. Como tema literario, pues puede ser verdaderamente imbatible. Y ahí tenemos a Plath, tenemos a Canva, tenemos a Néstor Luján, tenemos a Joan Perucho, tenemos a Vázquez Montalbán, en general, nombres grandes. Eso por citar solo lo que hay en España. Fuera de España también hay muchísimos. Y en España, yo creo que si a uno le gustaba la buena prosa que se ha hecho en España, que se ha hecho en este país, de periódicos o de libros, el articulismo, pues era muy difícil no encontrarte con estas personas. Yo recuerdo, pues en mis primeros 20, cuando tenía 20 y nada, a mí fue un deslumbramiento, claro, encontrarme con estos señores, que cada uno con un matiz era algo más que el mero nihilismo autosatisfecho, un poco bruto del comer por comer y simplemente casi atragantarse sin mayores, digamos, ambiciones. Esto era comida, pero era casi antropología, era desde luego literatura y era el placer que da la lectura sobre algo ameno en el sentido más clásico del término. Ameno, colorido, es verdad, que lleno de sabores, de gustos, y eso está en el libro, Ignacio. A mí me alegra porque, claro, es que hemos reducido la alimentación a la nutrición. Bueno, hay un punto, es verdad, es verdad. Tenemos una relación curiosa en España con la comida, pero en lugar tenemos posiblemente una de las mejores despensas del mundo, en algunos casos, como sean las chacinas o los pescados, es indudable. Tenemos el cierto complejo de que no lo hemos sabido vender fuera hasta ahora. Tenemos en cuanto a literatura, la manera en que nuestra literatura suele abordar el tema de la comida es desde el hambre. Quiero decir, es que nosotros, no hace tanto, yo no sé si el racionamiento, que ya seguramente no sería lo que fue al principio, termina en el 52, es decir, han pasado dos generaciones más o menos justas. Bueno, claro, es que entonces había un señor que se llamaba Carpanta que soñaba con pollos asados. Claro, en el espacio de dos generaciones ahora es no veamos el pollo porque nos parece un producto industrial malo y sin interés culinario o bien lo que nos preocupa del pollo es si ha comido bien, si es de no sé qué, si es de no sé qué raza, si tiene aire y come maíz o por el contrario vive en una jaula. Es decir, y también no solo más respetuosos o más preocupados por nuestro entorno y por lo que comemos, con un juicio noble preocupación, sino también por los efectos que tiene sobre nosotros. Es decir, que hemos pasado, pues eso, del raquitismo a tener otras preocupaciones asociadas con la comida, desde los trastornos alimentarios hasta la, por supuesto, la obesidad y demás, hasta también la preocupación, digamos, gourmet, ¿no? Quien fuese a ver los estantes de los yogures en el año 84 y los vea los de hoy parece un mundo que se ha atomizado totalmente y lo que ha ocurrido con los yogures pues ha pasado con todo y a veces con efectos muy positivos también, yo creo, de recuperar viejas tradiciones o inventárselas, pero que están muy bien. Comimos y bebimos no quiere decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor, entonces. Un poco, ¿no? Un poco, porque ese pretérito perfecto es un poco... Claro, al final, por mucho que sea una memoria agradecida y celebratoria, al final, en toda mirada atrás, siempre hay un punto de adiós. Hombre, justo recobra su mundo con una magdalena mojada en té. Imagínate, la literatura que habla del gusto, paradójicamente, es una literatura que evoca sensaciones y hechos y realidades emocionales muy profundas en las personas, ¿no? Y eso también está en tu libro, ¿no? Que hay un lado de reflexión sobre la comida, sobre la gastronomía y luego hay un lado muy evidente y muy bien expuesto de reflexión personal y de evocación de momentos personales, ¿no? El de la gasolinera con el Oporto, es un momento particularmente... Es una página particularmente extraordinaria. ¿Te costó tanto comprar ese Oporto, de verdad? Sí, le di varias vueltas al tema, estuve varios meses. Eso es tu magdalena. Diré, claro, diré desde ese punto de vista que no soy el hombre más decidido del mundo ante una carta, sino que verdaderamente le doy muchas vueltas, pero bueno, en parte de eso es el placer de este juego. Es curioso lo que decías, porque es verdad que muchas veces uno de los elogios más bonitos que se dice en el libro, oye, es que me da hambre. Bueno, pues eso está muy bien, porque todos somos muy sugestionables, creo. Yo recuerdo haber leído, bueno, el propio Quijote, Las bodas de Camacho, dices, jo, madre mía, qué festín, ¿no? Qué ganas de estar ahí cuando lo cuentan, o, en fin, ¿no? Cuando se describe la comida, en general, simpatizamos de modo muy claro y nos entra hambre, ¿no? Ahora mismo no recuerdo así muchos más episodios, más allá de Proust, donde se abre de cocina. Me gusta hablar muchísimo, te acuerdas de la criada Françoise, dice que hacía una receta casera, y eso entra con lo que estás diciendo, y también sobre la voluntad de estilo del libro, ¿no? Decía que Françoise iba a buscar los ingredientes del buff, no sé qué, como Miguel Ángel iba a buscar los bloques de mármol en las canteras de Carrara. Sí, 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 sí. Que es exactamente, o sea, es un artista, ¿no? Un artista en el pleno sentido de la palabra, no como ahora las estrellas de la cocina, sino un artista absoluta, y el escritor, ante eso, tiene que, se exige más a sí mismo. De hecho, Proust, uno de los monumentos que cuenta, que empieza a ser consciente de que es un escritor, es ante una mesa de postres, porque las tartas le hablan, y se pone a hablar, literalmente, con los pasteles. Y es ahí cuando se da cuenta que es escritor. Entonces, entre la escritura y la percepción inteligente de la comida, o del hecho de comer, allá hay una relación muy profunda. Sí, bueno, es precisamente ese, lo podemos llamar el placer o casi la superstición de la memoria, ¿no? Y la capacidad de vocación que en efecto tiene el curso, como tiene también el olfato, otros efectos y demás, es muy notable. Y luego lo curioso es que te viene con los años, es decir, que es algo que con lo que tú, es una especie de abono, con lo que creces no te das cuenta, y solo, quiero decir, no hay gurmex de 15 años, por así decirlo, sino que es algo que te vuelve después, cuando ya eres, por así decirlo, hijo del tiempo, cuando ya el tiempo ha entrado en tu vida, es decir, que ya no eres tan joven, ya asumes que ya no va a ser un mediodía total siempre tu vida, que es algo que pasa a partir de los 30, ¿no? Habitualmente, ¿no? Hasta entonces, antes pasaría menos. Reduce la felicidad a píldoras. Bueno, pues entonces ya ahí es cuando te vuelve y dices, ay, me acuerdo yo aquellas cosquillas, aquellos guisos... Tú en el libro te ves metiendo el dedo, ¿no? Como en un postre o así, ¿no? Sí, bueno, es muy gráfico, no sé. Es un elogio del Arby. Sí, sí. Un elogio matizado, porque no empieza bien el elogio, aunque luego se recicita, ¿no? Bueno, yo creo que es un elogio muy rendido. No he recibido grandes llamadas de afecto allí, pero sí que lo es. Tenemos a veces un pequeño... Seguramente siempre soy... No soy optimista antropológico, pero en algunas cosas sí que hay que serlo y somos ahora mucho más preocupados. Tenemos unos sitios mucho mejores que antes, pero a veces hemos sido un poco impíos, por así decirlo, con cosas que funcionaban y que hemos decidido con un punto de alegría demasiado, ya digo, impía, cargarnos, ¿no? Y a la vez también somos... Con lo que llevo ahí toda la vida, pues somos desagradecidos, ¿no? Y eso puede pasar también con Lardy, ¿no? Y bueno, yo hago, pues, en el fondo una defensa. Y también de la comida inglesa. Sí, bueno, es que... Eso lo hago... Esta es la pregunta más complicada de toda la entrevista, tu amor por la cocina inglesa. Bueno, es que hay varios puntos interesantes. O sea, digamos que tienen una despensa en general más parca que nosotros, pero lo que tienen es bueno, o sea, las cargas que tienen son buenas, con matices, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos unos infanticidas con el cordero, pues su cordero nos sabe a... En fin, ¿no? Sus chuletas parecen chuletones nuestros, ¿no? De buey. Y la... Y por ejemplo, ellos aman muchísimo sus espárragos, claro. A mí me parece que los nuestros son infinitamente mejores y soy capaz de ir a dontenotario a probarlo. Pero dicho esto, sus verduras son muy buenas, sus frutas son muy buenas, sus... Y luego los pescados hay muchos menos, curiosamente que aquí, pero también son ricos. Y hay algunas cosas en las que destacan. Los ahumados, por ejemplo, las ostras, algunos quesos muy ricos, notablemente el Stilton, ¿no? Y luego, ante todo, han tenido un paladar, por así decirlo, un poco cursivamente, ecuménico. Es decir, se han traído de todas partes del mundo y lo han hecho con acierto, ¿no? Son abiertos en eso, es verdad. Por ejemplo, se ha notado mucho en el comercio del vino. Ellos han sido el estándar internacional. O sea, Burdeos, Jerez, Oporto, ellos son el país que consume y que ha sido más crítico, el que ha marcado un poco... Que nunca falte la ginebra. Los champanes, en efecto, la ginebra, que ahora es muy de moda, pero antes fue una cosa terrible en el 18. Fue un problema de higiene y de moral pública extraordinario. La gente estaba... Era un problema de alcoholismo en masa terrible, ¿no? Y era un producto no especialmente noble, la ginebra. Esto no es un whisky, un coñac, que tienes que estar ahí a años. No, no. Lo podías hacer... Por eso hay tantas ginebras, ahora ya hay pocos armañacs. O hemos visto una... O del Calvados. O hemos visto que haya 50 marcas de Calvados distintas en los bares. No, pero ginebra es mucho más fácil. En fin, que me lío. Pero sí que hay cosas buenas y tienen sobre todo modos de comer. Los pubs y los clubes son muy interesantes. Los pubs es de lo mejor del mundo. Sí, eso es una maravilla. La cerveza. Yo me he reconciliado con el libro con la cerveza, claro. Sobre todo hay sitios... Cuando un sitio lleva siendo lo que ellos llaman una casa pública, con un publicano, que es el dueño, desde 1200 y pico, aunque haya cambiado, es extraordinario. Y hay algunos que son preciosos, incluso en tiempos de Instagram, tremendamente fotogénicos, por así decirlo. Y muy... Esa luz que tienen, ¿no? Que ya cantaba Pla. Y luego, bueno, sus pequeños rasgos, ¿no? Como generalmente el servicio es bastante antipático y parco. Claro, porque defensivo contra quien se pase con el alcohol, ¿no? Por ejemplo, entonces, es curioso, o como la comida, pues suele ser un poco basta también, ¿no? Pero son instituciones ciudadanas, de alguna manera. Bueno, tanto así que en la Segunda Guerra Mundial se decide mantenerlos abiertos, para que la gente tuviese espacios de socialización entendidos como espacios de libertad. Podemos decir que Ignacio es español de adopción, porque él es inglés, pero ya es español de adopción. Yo soy, por Dios, ¿no? Yo soy españolísimo. Por tanto, ya eres un miembro. Yo soy, yo soy, vamos. Muy madrileño. Eres miembro ya de algún club selecto, claro, también inglés. Bueno, algún club selecto, no, vamos, pero yo voy a todo tipo de sitios. Hay dos cosas que me parece que no tratas mucho. Una es la comida, no sé muy bien cómo llamarla, de vanguardia. Sí. Y la otra es la multiculturalidad. Es decir, no tratas cocina moruna, ni cocina asiática, ni cocina... Porque son grandes cocinas. Me gusta mucho, absolutamente. Y en Inglaterra la cocina figura de toda la cocina india. Lo que pasa es que, claro, a ver, es un libro que parte, yo me lo... Desde el principio y cuando me lo encargaron, dije, ¿cómo lo hago? Yo tengo que partir del bagaje de mi experiencia a veces. Y el bagaje de mi experiencia, yo no he ido ocho veces a Noma a comer. No he peregrinado por las islas célebes en busca de no sé qué cangrejo, tal, y ese curry. Entonces, bueno, mi conocimiento de las cocinas china e india, que, por ejemplo, ahora hay muchísimo y que se ha multiplicado en Inglaterra porque son muy interesantes y son unas alternativas también muy económicas, pues ha crecido mucho, pero tampoco me considero un experto. Y en general yo creo que es más o menos prudente saber de lo que uno habla antes de escribir. Pero, vamos, no había nada. Y es un libro que, bueno, habla de cocina y de alguna manera no habla de cocina porque cuentas muchas anécdotas, hay cosas muy librescas, muchas citas, pero no hay, en efecto, y no falta lo de vanguardista porque no me vi nada, aunque yo haya ido a bastantes sitios, aunque me guste y lo pueda aplaudir, pero no podía hacer literariamente con eso nada que a mí me trajese satisfacción. Y de los libros de cocina españoles, ¿cuál te parece mejor? ¿Parabere, Ortega? ¿Cuál te gusta? Parabere está muy bien y Ángel Muro, Ángel Muro del XIX, con sus cómo hacer una sopa de tortuga y estas barbaridades, no cabía, córtense la cabeza, pero por Dios, la marquesa de Parabere, ¿no? Para hacer un consomé de pescado, madre mía, eso eran medios y economía, ¿no? Pero, y bueno, ahí está obviamente Simón y Ortega, y luego ya en más literario, yo creo que seguramente Plá y Luján, son los que a mí más me gustan. Luján no especialmente vivo porque es de otro mundo, es vieja Francia, etcétera, pero Plá es ahora mismo, en lo que fue en su día, un tradicionalismo exacerbado, ahora mismo es muy reivindicable, todas estas cosas del kilómetro cero, de apreciar comidas que en teoría son más humildes, pero que bien tratadas pueden ser igualmente sabrosas, etcétera, ingredientes. Algo que no hemos dicho es que el libro está estructurado por meses, que es algo que se le ocurrió a la editora Luis Solano, ¿no? Sí, con buena idea, porque la gastronomía al final, si ha dicho que es un paisaje, pues también es un tiempo, ¿no? Además los títulos están muy bien, dice enero, la despensa eterna, seamos justos con la resaca, se llama currito, las naranjas de reyes. Sí, o sea, por ejemplo, es que siempre las naranjas habían sido fruta de invierno, y en España, yo hablo mucho de eso, que en los pueblos de la casilla interior se podían dar hasta como regalo de reyes a los niños. Y luego la resaca hablo, pues porque es el uno de... La despensa eterna es una visión del año gastronómico, y lo otro hablo de la resaca, que es una parte, quizá, pues en el fondo difícil de evitar, en una experiencia vital, ¿no? De estas cosas, ¿no? El comer y el beber, alguna vez ha pasado. ¿Y en mayo la deliciosa tontería? Ah, bueno, sí, eso es una cosa, se llaman los huevos de gaviota, que es una... eso les encanta, a los ingleses, una de las cosas que encanta es lo que llaman, podría llamarse furtiveo, a los ingleses, ir a coger cosas de la naturaleza. Y los huevos de gaviota son unas de ellas, aunque obviamente esto está controladísimo, de hecho, como es Inglaterra, pues por unos códigos muy antiguos, de unas cuantas familias, pues se pasan la licencia de generación en generación, etcétera. Se cogen pocos al año, y casi todos se comen en una gran comida benéfica que hay en la city, pero en muchos sitios también los hay, en varios sitios así. A mí me gusta mucho lo de la despensa eterna, dice, la cocina es una de las mejores maneras que los hombres hemos encontrado para cortejar la felicidad, y por eso mismo la cocina es también una de las mejores maneras de bendecir la vida y celebrar el acto gratuito de existir. Y así es todo el libro. Está escrito muy elegante, muy bonito, muy bien. Muchas gracias. Y es verdad que yo no sé si le gusta hablar de cocina o no, realmente lo que le gusta es disfrutar, y de la compañía. Porque si la comida sin la compañía... Bueno, yo creo que al final en todo me busco excusas para... Es curioso, ¿no? O sea, en lo de Inglaterra o en este libro, en el libro que escribí en Inglaterra, y en todo para hablar de lo que me gusta, pero con un tema que no deja de ser una excusa o un pretexto casi de alguna manera. Aunque, hombre, yo creo que hay que ser honesto y tratar del tema, ¿no? Pero como he dicho en alguna ocasión, creo ahí que las mesas y las barras son unos lugares muy buenos miradores para ver la vida y pensarlo. ¿En qué estás ahora, Ignacio? Estoy pasando unos diarios de hace 10 años y pico, cuando era más joven. ¿Se puede adelantar algo de esos diarios o no? Bueno, son diarios de cuando yo estaba en el Congreso, luego cuando estuve llevando temas de cultura en la Gaceta. Bueno, tendría 27, 28 años. Y ya escribías un diario. Sí, bueno, me tenía que poner a trabajar, ¿no? Porque es el momento en el que dices, Dios mío, aquí hay que arrear, o si no... Entonces, sí. Bueno, pues, Ignacio, te damos las gracias por volver. Muchas gracias, Ignacio. A Libros con Marco, comimos y bebimos, Libros del Asteroide, un libro muy recomendable, desde luego, y además es que no pasa de tiempo, no caduca. O sea, es un libro en el que la digestión es continua. Pues me alegra mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!